¿Cómo estamos? Qué gusto me da saludarle como siempre con estos paisajes hermosos que nuestra producción nos brinda y bien acompañado de Loreta y de May que siempre están también ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias, gracias. ¿Te parece si empezamos? Cuando quieras. Claro que sí, empezamos con nuestras notas locales y después de más de dos décadas la Biblioteca Pública Central Estatal Manuel Cepeda Peraza presenta ahora una imagen renovada y más comodidad para sus usuarios tras los trabajos de remodelación efectuados con una inversión de 10.5 millones de pesos. El gobernador Rolando Zapata Bello entregó las obras de mejoramiento de este histórico edificio de funcionamiento diario y presentó la imagen institucional del esquema libro abierto que permitirá la distribución de acervos bibliográficos para actualizar los contenidos de 71 bibliotecas públicas de 33 municipios. Acompañado del titular de la Secretaría de Cultura y las Artes, Roger Metri, el mandatario destacó el rescate de dichos espacios ya que abona a la recuperación de los testimonios más relevantes de la historia de la entidad y del país. Y con 16 años de realizar en Yucatán una loable labor a favor de las mujeres embarazadas, Vida y Familia AC BIFAC sigue adelante con la misión de acompañamiento integral para que las mujeres se superen junto con su bebé. El titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Mauricio Zagüí Rivera, visitó las instalaciones de la casa hogar de este organismo que a nivel nacional atiende a más de 2.400 mujeres cada año. Acompañado de la Presidenta de BIFAC Yucatán, Anel Macías Arreola de Berni, el funcionario estatal constató en su recorrido el largo trabajo que emprende la asociación que tiene capacidad para atender a 30 mujeres. La entidad se encuentra dentro de los 16 primeros lugares a nivel nacional en embarazos de adolescentes. Y con un llamado a seguir trabajando por el desarrollo de los grupos vulnerables para que Yucatán continúe siendo ejemplo nacional de justicia social y restaurativa, autoridades estatales, civiles y militares conmemoraron el 142 aniversario del natalicio de Felipe Carrillo Puerto. En ceremonia encabezada por el gobernador Rolando Zapata Bello, la consejera de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, Melba Méndez Fernández, convocó a difundir entre los niños el valor, la pasión y la congruencia de los líderes históricos para que sirvan de ejemplo de lucha y sacrificio en beneficio de la entidad. Y previo a su despedida en el Aeropuerto Internacional de Mérida, el vocal ejecutivo de la Junta Local del INE en Yucatán, Fernando Balmes Pérez, destacó el esfuerzo de los jóvenes para superar la fase local del certamen en categorías A, B, C y D, para convertirse en dignos representantes del Estado de Yucatán en la justa nacional del concurso juvenil de debates polísticos 2016. Ante el licenciado José Manuel Celis Palma, director de Calidad de Vida y Desarrollo Juvenil de la Secretaría de la Juventud de Yucatán, coorganizadora del encuentro a nivel local, así como de la vocal de capacitación de la Junta Local del INE, la licenciada Irma Moreno Valle, agradeció a los muchachos el gran esfuerzo que le imprimieron al trabajo, a este debate en el cual democráticamente participaron y obtuvieron el derecho a representar al Estado. El certamen se desarrolla el 7 al 11 de noviembre, tiempo en el cual la delegación yucataca estará acompañado por el coordinador de premios y certámenes de la Secretaría de la Juventud, José Cobá Castro. Y al iniciar esta semana en el plantel preescolar de la CONAFE, ubicado en Paraíso Progreso, tuvo lugar un festival cultural encabezado por los líderes educativos del programa de caravanas culturales, con demostraciones que han programado cada 15 días en diferentes localidades de las seis regiones del CONADE en Yucatán, estimulan al talento de niños y jóvenes. Con esta estrategia y sus programas, el Consejo Nacional de Fomento Educativo, el CONAFE, trabaja constantemente por la calidad educativa, señaló la delegada Jessica Zaidén. Gracias a los padres de familia y a la labor de los líderes educativos de preescolar y de caravanas, el evento se realizó con mucho entusiasmo. Y estas son nuestras notas locales, Fer, vamos contigo. Gracias. Bueno, pues corresponde entonces escuchar las nacionales en la voz de México. Así es, nos vamos con nuestras notas nacionales. En un inédito ejercicio, el presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, habilitó en un micrositio de Internet su situación patrimonial. En la dirección, cualquier ciudadano puede consultar el desglose con recibos y comprobantes incluidos de los ingresos del panista y su esposa, Carolina Martínez Franco. En la página se incluye una sección de preguntas y respuestas, debido a la información filtrada y difundida sobre el líder blanqueazul en los últimos días. El fiscal de Morelos, Javier Pérez Durón, confirma que cinco personas fueron detenidas por el asesinato de cuatro estudiantes de la preparatoria Jojutla. Las primeras investigaciones revelan que los jóvenes fueron asesinados tras tener un altercado vial con sus victimarios. La Fiscalía asegura tener videos de cámaras de seguridad que responsabilizan del crimen a los detenidos. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje de Morelos ordenó destituir al alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, por incumplir con un laudo laboral a favor de cinco extrabajadores del municipio. Según el documento, los demandantes ganaron el juicio por un millón doscientos treinta y cuatro mil pesos en octubre pasado, por lo que la única alternativa que resta a Blanco para librar la destitución es pagar esa cantidad. Por otro lado, la prosperidad de Estados Unidos y México depende de que se logre garantizar la seguridad colectiva en la región de América del Norte, asegura la embajadora norteamericana en nuestro país, Roberta Jacobson. Es muy importante para México y es muy importante para los Estados Unidos que logremos llevar a cabo este proceso de manera correcta. Nuestra prosperidad conjunta depende de que logremos garantizar la seguridad colectiva en la región de América del Norte. Es por esta razón, añadió, que los Estados Unidos brindan todo su apoyo a México en esta transición y en este proceso de consolidación del sistema de justicia penal, y es por eso mismo que lo seguirá haciendo durante muchos años más. El exgobernador de Chihuahua, César Duarte, heredó una deuda de cincuenta y cinco mil millones de pesos, la más alta del país, reveló el titular de Hacienda Estatal, Arturo Fuentes Vélez. Explica que este concepto en la entidad creció doscientos ochenta y cuatro por ciento en relación con el saldo inicial de la administración duartista. La mayor parte del dinero es por adeudos a proveedores y pendientes de pago. Pues así son las cosas en nuestras notas nacionales. Aquí en Radar Alternativo, martes ocho de noviembre. Bueno, y en esta es la fecha, como él siempre lo hace constar, aniversario del nacimiento de Felipe Carrillo Puerto. Por cierto, pues David Heredia nos escribe, diputado, promotor de la cultura. Puntos suspensivos y signos de admiración. Desde la década de los años cincuentas, la legislatura local de Yucatán no cuenta con un diputado como don Leopoldo Peniche Vallado, escrito con negrillas y pienso con todo merecimiento. Que promueva y se preocupe por la cultura y sus derivados, cosa que deja en la indefensión a la entidad yucateca. Pues si bien pregonamos a los cuatro vientos que contamos con una cultura ancestral, lo cierto es que los chispazos que a veces realiza el Estado dejan mucho que desear y que este rubro siempre esté a merced de improvisados que fomentan para su peculio personal los espectáculos. Estos eventos distan años luz de ser entes culturales, aseguran los expertos, y empiezo a prever por dónde va lo que sigue. Este preámbulo nos conduce a pensar en la necesidad de contar con un verdadero legislador que se preocupe por ver que se cumpla la ley en la materia. ¿Qué no estuvo ahí don Jorge Esma? Así como en la gestión de los recursos económicos que sean suficientes y bien aplicados, dejando atrás caprichos y florituras carnestolendas, que a fin de cuentas son sólo eso, lucimientos personales y nada más. Así como un mar de corrupción imperante en las altas esferas que prohijan estos culebrones vestidos, mejor dicho disfrazados, de cultura anticultural. Al proponer a una persona, hombre o mujer de este calibre, nos lleva también a reflexionar que es en verdad la cultura en toda la extensión de la palabra. ¿Pero qué es la verdadera cultura? Veamos, cultura, del latín cultura, es un término que tiene muchos significados interrelacionados. Por ejemplo, en 1952, Alfred Kruiver y Clyde Klugholm compilaron una lista de 164 definiciones de cultura. En cultura, una reseña crítica de conceptos y definiciones, ya han clasificado más de 250 distintas. En el uso cotidiano, la palabra cultura se emplea para dos conceptos diferentes. Excelencia en el gusto por las bellas artes y las humanidades, también conocida como alta cultura. Los conjuntos de saberes, esa es la segunda, creencias y pautas de conducta de un grupo social, incluyendo los medios materiales que usan sus miembros para comunicarse entre sí y resolver necesidades de todo tipo. Me quedo con la segunda. Cuando el concepto surgió en Europa entre los siglos XVIII y XIX, se refería a un proceso de cultivación o mejora como la agricultura u horticultura. En el siglo XIX pasó primero a referirse al mejoramiento o refinamiento de lo individual, especialmente a través de la educación y luego al logro de las aspiraciones o ideales nacionales. A mediados del siglo XIX, algunos científicos utilizaron el término cultura para referirse a la capacidad humana universal. En el siglo XX, la cultura surgió como un concepto central de la antropología, abarcando todos los fenómenos humanos que no son el total resultado de la genética. Específicamente, el término cultura en la antropología americana tiene dos significados. La evolucionada capacidad humana de clasificar y representar las experiencias con símbolos y actuar de forma imaginativa y creativa. Y dos, las distintas maneras en que la gente vive en diferentes partes del mundo, clasificando y representando sus experiencias y actuando creativamente. Después de la Segunda Guerra Mundial, el término se volvió importante, aunque con diferentes significados en otras disciplinas, como estudios culturales, psicología organizacional, sociología de la cultura y estudios gerenciales. La cultura maya. Hasta nuestros días nos llega el reflejo vivo de una civilización que se forjó y vivió siempre en la búsqueda del conocimiento de las artes y en la cosmogonía. O sea, escudriñando más allá del planeta Tierra. Su legado se extendió sobre una región extensa donde ahora se estudia su forma de vida, sus costumbres, ritos y creencias, pero también se focaliza en sus descendientes que aún conservan esa tradición milenaria, su fonética y genética que le dan identidad. La propuesta. Al proponer una persona que legisle en el Congreso y además tenga los arrestos suficientes para que quienes apliquen y vean que se cumpla con ella, se refiere a la ley, no se basen en caprichos ni prebendas, que del erario público y la mezcla con instituciones privadas se conjuguen fuerzas suficientes en pro de la cultura, aprovechando la infraestructura existente, haciéndola extensiva hasta los últimos rincones de la entidad. Sólo así es posible el tan sobado rescate de lo nuestro, lo yucateco. Pero se acaba de terminar el Figma allá. La cultura es un antídoto, no te ríes, es un antídoto para preservar la paz, bueno ahorita me dices por qué te ríes, y la tranquilidad de toda la sociedad, eso es el mejor escudo, ojo, pues niño o persona adulta que empuña un instrumento musical, recita un verso, canta una canción, pisa un escenario, etcétera, totalmente de acuerdo, no, jamás tendrá en sus manos un arma criminal. He ahí el secreto del por qué aquí en Yucatán la delincuencia organizada no ha podido sentar sus reales, como lo ha hecho en otras latitudes que ya viven ese infierno. En pero, la propuesta legislativa tiene que tener nombre, y ahí vienen algunos, renan Alberto Guillermo González, Luis Pérez Sabido, y Sergio Esquivel Cortés, una terna para el próximo congreso local, la sede culta y los museos, el PRI, la sociedad y el gobierno venidero, tienen la palabra. Este último párrafo lo firma el pitonizo de Tetis. Lo demás es de David Heredia. Está interesante. Digo, ¿por qué el pitonizo por lo que encierra el último párrafo? Y entonces, ahora sí, cuéntame. ¿Por qué me río? No, la verdad es que, como dices ahí, cultura lo podemos entender en un diccionario con 164 definiciones, cada quien tiene su definición de cultura, pero también es muy cierto lo que dice que hay personas que están a cargo de la cultura y lo único que tratan es el lucimiento personal. No quiero decir nombres. Y hay que llevar la cultura también a todas las masas. Pareciera que el Fikmaya es un evento de la alta sociedad. Pero la cultura se genera de las masas. Así es. Sí, pero también hay que tener un conocimiento. Por eso se dice que el reggaetón, vamos a decirlo así, es una forma de cultura de ellos, ¿no? Que sí, pero también hay que llevar la cultura a todos los niveles. Hay que elevar el nivel de la cultura. O también hay que elevar, exacto, el nivel de la cultura y llegando a todos los niveles vamos a tener a gente más culta, valga la redundancia. Me parece. Es cualquier expresión del ser humano, ¿no? La cultura. Y, bueno, pues, tan válido como lo que puedan expresar cualquier tipo de persona, de cualquier nivel. Y sí, zapatero a tus zapatos, ¿no? Tiene que haber gente preparada y que sepa, pues, llegarle a todo ese público, ¿no? A todos los sectores. Yo estoy de acuerdo en que en un congreso deben de tener voz todos los sectores y todos los ámbitos que impactan en la sociedad. Si habláramos de promover el deporte, pues, yo les hablaría de Rommel Pacheco, por ejemplo. Un deportista destacadísimo, un joven sano, disciplinado, que seguramente velaría por impulsar el deporte en todos los niveles. Pueden haber otros nombres. Y que ya saben de qué pie coge a todo mundo, ¿no? En ese ambiente y decir, bueno, vamos a hacer de aquí, va a sacar recursos para apoyar a nuestro talento, ¿no? Así es. Y lo mismo en el ámbito cultural, porque siento que a veces se confunde el espectáculo con la difusión y promoción de la cultura. Ciertamente, Mérida y Yucatán son lugares en donde hay actividades, hay espectáculos diversos de toda índole, unos buenos, otros intrascendentes, incluso gratuitos. Eso lo admira y lo reconoce la gente que viene de otros lares y dicen, oiga, ¿cuánta actividad tienen ustedes? Y además, sin costo o de bajo costo. Y desgraciadamente no la aprovechamos. Pareciera que está hecho exclusivamente para los turistas, ¿no? Ciertamente no es lo mismo poner a una persona política en un cargo cultural cuando ya tienes a nombres como Sergio Esquivel para algo así, ¿no? Y creo que no hemos sustentado suficientemente la propuesta o la nominación de Mérida como ciudad interamericana de la cultura. ¿Ese es el nombramiento? Como cuna. Sí, claro. No, de 2017. Que haría al mundo voltear a ver con los ojos más abiertos a nuestra ciudad capital y a esta legendaria tierra del Mayap que en materia cultural sin duda tiene para dar y... ¿Cómo dicen? Para dar y regalar. Para dar y regalar, así es repartir. Para dar y repartir. Y bueno, hay talentos en todas las artes. Berta de la Peña en el ballet, las hermanas Cerón, la gimnasia olímpica, Sergio Esquivel, Manzanero, etcétera. Judit Pérez Romero. Entre los famosos, Judit Pérez Romero. Pero además, entre la gente que desde sus comunidades, de manera modesta, hace arte. Sí, claro. También hay talentos. En la cultura, 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 en los bordados, en la danza, pintura. Claro, sí. Así es. Gente que sabe manejar los instrumentos autóctonos. Tantas cosas que tenemos para mostrar, para promover, para que no mueran por falta de apoyo, porque luego no hay para pagar el costo de los instrumentos, o de tomar clases para mejorar. Yo creo que todo eso amerita darnos cuenta y tener a alguien. Es verdad, buena tu propuesta, mi estimado David, de que desde el Congreso se impulsen políticas públicas, que si bien es cierto que las hay, mal haría yo en decir que no existen, el gobierno del estado actual se ha preocupado en promoverla, están a la vista las cosas y los logros, pero todavía tenemos oportunidades de mejora. Que el mundo se entere de lo bello que es mío. Y las mamás que les integremos a los niños, ¿no? El mantenerse en cosas positivas, ocupándose y desarrollándose el arte, ¿no? En el arte, en el deporte. Y que le tomen afecto a nuestras tradiciones y costumbres. Sí, que no las olviden. Las de otro lado son muy respetables, pero no son nuestras. De modo tal, que bueno, este ha sido un buen ejercicio de reflexión. Estamos en la Casa Blanca hoy que se la están peleando. ¿De cuál hablas? De la Washington D.C. Ah, correcto. Ok, sí. Más vale preguntar, el que pregunta no se equivoca. Hoy será nominado el nuevo inquilino o inquilina de la Casa Blanca en los Estados Unidos. ¿Cómo impactará eso en México? Pues lo vamos a saber muy pronto. Y aquí en la opinión estaremos reflexionando al respecto. Muchísimas gracias, Lore. Gracias, Fer. Buenas tardes. Gracias, May. Buenas tardes. Nos vemos. Muy buenas tardes. Gracias, David Heredia, por el editorial que a diario nos escribe. Y gracias a usted, sobre todo. Feliz martes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!